Vale, dí tres, dí tres y empieza ¿Qué decimos? El odio es un poco cabrón ¿Ya o qué? Un mensaje, pero todos a la vez ¿Ya? Tenemos que poner unos pedos para hacer esto Decimos cosas del novio Es muy buena persona Vino aquí de rebote, no sabíamos que ni nada El rebote es el que llevo desde ayer Los novios que vivan felices Pero que no se peleen Me lo paso muy bien con los amigos De mi hija y de mi yerno Pero estoy muy mal chico Que ya podéis dormir juntos Ya podéis rugir Que tenéis un picardias allí cojonudo Para vosotros guardados El día de hoy ha sido estupendamente Emocionante, ha habido de todo La casa del hijo que sería más importante Llorar, reír Hemos llorado Hemos reído Lo hemos pasado estupendamente Y lo seguimos pasando muy bien Topper tío, que seáis muy felices Que nos alegremos mucho de vuestra boda Y que lo paséis muy bien Y nada, ya jugaremos con vuestros guachos Cuando sean mayorditos El Ferrari ya se guarda lo para mi guachos Venga Pues que... Que seamos muy felices Y que seamos felices juntos Son una pareja entrañable Guapa Que me gusta Explosiva Y que me acostaría con ellos Y Topper Recuerdo una cosa Los padres En la mañana En la mañana Muy a gusto aquí Nos falta Cachumino aquí Cachumino se ha ido Dice que no había solteras en la boda Yo me he traído al polo de follar Nooo Yo quiero decir que... Que el Topper cuando iba vestido de Superman Estaba sexy Os juro... Os juro que he bailado y no he ensayado eh Una cosa que me he olvidado a mi antes de decir tío Chupa, chupa Yo me acuerdo tío porque le quería recordar a Jesús ¿Qué me quieres contar? Le quería recordar aquellos tiempos cuando tenías El furito Escuchame Cuando tenías el furito Te peinabas con la raya en medio Te peinabas con la raya en medio Y cerrando todo Pero creció y la raya desapareció Y te digo una cosa Puta paya eh Lo pudo hacer Nos fuimos a ver la cueva del Freire Chucala Nos fuimos a ver la cueva del Freire que son unas pruebas que están por ahí, por la carretera, que sí asomática, que hay unas piedras muy bonitas, y de repente hace clop, pusía mi móvil, en un agujero ahí, todo genial, ha salido todo perfecto, la ceremonia súper bien, oye, una cosa, una cosa, pero no sé menos el baile, porque tope, no haga pie con bola, fuimos a casa y cogemos unas tenazas, y las tenazas no llevamos, de asal, de asal, y le pusimos a las tenazas, una linterna, un balón, pero he ensayado siete veces, y que no le ha salido, y que dice que me he equivocado yo, y yo no me he equivocado, yo no me he equivocado, al final consiguió el móvil, se borró el balú, conoció a María, se casaron y comieron pernifes, que te lo pases bien con tope, adiós. Bueno, pues tengo que decir que antes del si quiero y tocho, este hombre me dijo mi amor. Chupa la lengua, si huele la lengua, si huele la lengua, si huele la lengua. La voz de la mano, los dedos de los pies, la puzca en la pelota, la chupa en el Chupam Barbie, si huele, 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 huele. Pero aquí ya lo sabes todo, te lo he dicho todo en la ceremonia, pero que sepas que este día ha sido inolvidable, y nadie lo va a olvidar porque eres especial y siempre será para nosotros. Un beso muy grande. El amor de la ma gorda, el amor está de mi pueblo. Ramona, te quiero 1, 2, 3, 1 Ramona, que chupona de mi pueblo Ramona, te quiero Tiene un globo por cabeza y no se eleva el pescuezo Ramona, te quiero En nombre de las amigas de la orilla, sobre todo en nombre mío, eres para mí una amiga especial, esas amigas que estas para lo muero y para lo malo, es una amiga especial, amiga de verdad, real y te doy gracias por ser como eres Y ahora espectacular Espectacular María, eres muy perfecta y muy responsable demasiado para lo que somos nosotras, pero te queremos igual No la llamamos María, la llamamos Ganchi, porque todos los cotilleos pasaban primero por ella Kuki, gracias por ser tan transparente tanto por dentro como por fuera y ser mi super madre responsable Kuki, gracias por aguantar a mi Kuki, que es la mejor de todas La mami, la madurita, la que todas queremos y la primera en casarse Y la más responsable Y que sean felices, que tengan hijos Y que te queremos mucho Ganchi ¡Va, vaya cosa! Va no, várate la bola ¡Lo mino con tres puntos, super! Es que me quitan el colacao, super, joder, que me gusta chupar cabana Es la novia como buracete, es que una hora ¿Qué se debe ser? ¿Qué se debe ser? ¿Qué se debe ser? Tope, 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 cuántas horas ha enseñado el Baile de la Boda? Lo puedes decir en segundos, eh Dos cuartos de horas Más horas aún Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por venir. Por dar guerra, mucha guerra. No lo hemos pasado muy bien. Yo no soy invitada si os dais guerra. Menos el baile porque... vamos. Lo he ensayado 3 o 4 horas. No, no, lo has ensayado 3 o 4 días y no te ha salido. Y me has dicho que me he equivocado yo y es mentira. Ha sido tu culpa. Pero por lo demás muy bien. Ya lo discutiremos ahora, ya lo discutiremos ahora. Está grabado eh. Está grabado el baile, como te has equivocado. Gracias a todos por venir, nos lo hemos pasado muy bien. Nos lo estamos pasando muy bien, nos queda mucha fiesta. Bueno, gracias por venir. Os dais muchísima guerra. ¡Viva la guerra! 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 Gracias.